Ponemos el motorcito de reversa, ¿listos? Tres Dos ¡De reversa! ¡Here we go! Era de madrugada cuando te empecé a querer ¡Eso! Un beso a la medianoche y el otro al amanecer ¡Uy! Era de madrugada cuando te empecé a querer ¡Tarquero! Un beso a la medianoche y el otro al amanecer ¡Eso! ¡Aila, aila, aila! ¡Aja! ¡Aila, aila, aila! ¡Qué bonito! Un beso a la medianoche y el otro al amanecer ¡Adelante! ¡Here we go! ¡Here we go! Así celebramos Con nuestra quinceañera ¡Eso! ¡Aila, aila, aila! ¡Qué bonito! Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer ¡Aila, aila, aila! ¡Aila, aila, aila, aila! Un beso a la medianoche y el otro al amanecer ¡Aila, aila, aila, aila! Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Y hoy se va Para seguirle los pasos Ahí sacó de mí Y hoy se va Y se va A ver si te podía ver Por alguna mujerito A ver si te podía ver Por alguna mujerito A ver si te podía ver A ver si te podía ver Por alguna mujerito El favorito para mi comparte con las ¡Qué bellísimo hermano! Para manejar la mano de la crinzequera ¡Ay fiesta! ¡Qué bonito! Ahora si nos vamos a la música en vivo Ladies and gentlemen ¡Ahí viene! Me voy a tapar La viejita Por allá de si no me equivoco De 1998 Ya me voy a California Y estaba grabando en vivo Dice Ya me voy a California Voy a cochar Y a jardinero Aunque deje aquí a mi novia En la tienda Que tanto quiero Ella me dice llorando No te vayas amorcito A ver como despedida Una vez Soy de un vecino No te vayas amorcito Cuando ya pasé algún tiempo Y si la chaca es muy buena Que regreso Yo regreso yo a mi pueblo A cumplir Y a mi moreno Entonces nos casaremos En tu vida tan hermosa Te llevo a California Y pasaremos por Reynosa Pasaremos por Reynosa Que regreso Que regreso yo a mi pueblo A cumplir Y a mi moreno Tanto se nos casaremos Que regreso yo a mi novia Que regreso yo a mi novia Que ando bien Que ando bien a hacer la girado Arriba mi guanacuato Bonito mi lindo estado Quiero ver a mis paisanos Vengo bien empericado Estás a punto de presenciar Un espectáculo único Único Comenzó a presentarnos en un aire Esta es la recién casada Y mi pinta de un Tan suave ser A cumplir con tu marido Y aunque estén Le van Descarte Les preguntan Para la frutita Vengo bien emper實 Dice Que regreso A cumplir con tu amarillo Y por favor Y nos vas Papacitos Da mi vida Que no Ya Voz Mi marido Ven que tengas la chiquita lo que harás La bendita Ahora aguantas el paquete que tú te das Echando encima Ella se pone a llorar como si fuera su criatura Brillándole a Dios del cielo un cual y amar Queda la viuda Santo nipo bandido alza tu linda capilla Los niños Reciendo picudo Para él no existen barrigas Uno de los máximos exponentes de la música norteña Lo hacha en su sangre Crece en sus adentros su talento y estímulo Dicen con ruido Juan Acuña, El Giro Potosino Adelante San Luis Potosino No van a desplazarse No es que ni será 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 San Luis Potosino San Luis Potosino México El Giro Cien Cien Cuastecas Juan Acuña El Giro Potosino El Giro Potosino Juan Acuña El Giro Potosino Juan Acuña El Giro Potosino Este es la recién casada Chiquitín Hablas de Gordes El Giro Potosino A su punto a tu marido Y aunque acá Ya le voy a acostar La pregunta a sus papás Dije tan como El Giro Potosino 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 Ahora aguantas el paquete Que tú te has Echido De encima Ahora El Giro Potosino 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 Él se ponía a llorar Como si fuera una cura Viviendo lejos del cielo Vaya más De la triunfa Salen por mi poqueta Hace a tu vida Papiña Si tú haces el milagro Te vas a darme Coriña Te vas a darme 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 Para intentar un corredor, hay todo un torno bocán Para vendarse un trajo, confiar en el desierto Para enamorar nuestra belleza, bonita la mamá La pistola no se saca, si es que no da decepción Para que quieras el caballo, si no lo vas a volver Y nunca sueltas la lengua, porque no puede pesar Hay ganas de las ruedas, pocas corridas y verones Olviden tanto si acaban, hay dos botellas que saben Ya me toquen más por ellos, calor, calor, calor ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saludos! 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 Para un día capaz de reír Creo que es cierto lo que veo Pero la noche empezó a ir yo Me dijo que yo soñé con la acción Camino en luto por tu maldición ¡Vamos! Bandido, liso, me estás matando ¡Venga! ¡Venga! Llamando la perdición Soló un romano El amor de mis pernas Y el último paso Fue el partido ¡Gracias por ver el video! 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 Contigo ¿Para qué Te convidios A entregar ¿Para qué Vine yo al conocerte Si tú solo Es causa de penas El querer Pensar Acabó Esta tarde Pensar Esa estrella Gracias Bella, bella, linda y pura Mi raza, cómo no Ahorita viene el perdonero Ahorita va, seguro que sí, mi amigo Después de esa viene el perdonero Dígame Acorrió las veras, cómo no Ahorita viene también, seguro que sí